¿Qué tal Antonio? Gracias por tu compra. Aquí está el celular que hiciste a favor de adquirir. Te lo voy a enseñar como luce. De verdad, te va a encantar. Está muy padre. Así luce por atrás. La tapa es metálica. Mira. Es de metal. Y así luce por dentro el celular. Está perfecto. Yo no encuentro ningún problema. Todo muy bien tu adquisición. Dentro de la caja lo que vas a encontrar es la pila que ya se la puse. El cargador, manos libres, cable USB. Y fuera te voy a mandar esta funda que es la Terrier original. Como ves dice Telcel y tiene señal. Entonces lo que hay que hacer es hacerle una llamada de prueba para ver que funcione correctamente. ¿Sale? Voy a hacer la llamada. Estos celulares no es el touch común y corriente. Este hay que apretarle un poquitito más los botones. Porque así es el sistema. Los botones de la pantalla. Voy a poner el tabús. Ahí está. Está llamando. Voy a poner el tabús acá. Voy a poner el pegado. Bueno. 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 Ok. Voy a poner el tabús aquí. Bueno. 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 Ok. Voy a colgar. Desconectado. ¿Sale? Como ves sigue diciendo Telcel. Sigue con señal. La pila mira. Guarda bastante pila. Y pues nada. Ahí está funcionando correctamente. Como debe de funcionar. Aquí donde dice gestionar conexiones. Ahí le puedes poner Wi-Fi. Bluetooth. Y configurar acá abajo. Si quisiera entrar a Google. Aquí donde dice explorador. Una vez que hayas configurado el Wi-Fi. Ok. Desde aquí puedes apagar también. Ya apague. Te voy a enseñar por dentro. Lo voy a abrir. Ya vamos a quitar la pila. Se quita de aquí donde están estas marquitas. Ahí se quita. Esta es la pila que te voy a estar enviando. Así luce. Mira. Es metálico. Es una chulada. Y se saca el chip. Y se mete acá así. ¿No? Así. Acá está el dibujo incluso como debe de ir. ¿Sale? Eso sería todo mi amigo. Te mando saludos.